Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, en una edición especial en algún punto del mundo que me agarra esto, porque creo que era especial, porque creo que es importante que les comparta este Anecdotario, que seguramente está siendo pedido mucho en estos precisos segundos, porque al mismo tiempo que se está publicando este video, se está publicando el escorpión al volante con el chicharito Hernández y con Diego Dreyfus. ¿No es el Jonathan dos Santos? No, no. ¿No es el Bruce Willis? No es el Bruce Willis. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Soy su mala influencia, cabrón. Y sí, yo le auguro que le va a ir bastante bien de visitas, que a ustedes les va a gustar, porque estuvo divertido. Supongo que hará mucho ruido en algunos otros medios deportivos y del entretenimiento en general. El punto es que sí, señoras y señores, se logró. Chicharito Hernández estuvo en el escorpión al volante. No, pero no mames. ¿Cuántos años tienen fuera de México? Diez. Uy, discúlpanos, güey, ya. No te quiero escutar con los pinches mexicanos, ya. Pinche europeo. Estuvo muy chido y yo no sé si estén de acuerdo conmigo. Obviamente he tenido figuras bien chidas aquí en el escorpión al volante. Figuras de la música muy grandes, como el caso de Belinda, como el caso de Dana Paola. Los Amigos Invisibles está muy, muy fregón. Alex Lora, o sea, son figurones, ¿no? Y en la actuación te puede o no gustar, pero hay grandes nombres, como el caso de Eugenio Derbez, por ejemplo. Adal Ramones, no sé si ustedes lo consideran como que está muy cañón. El punto es que sí, he tenido figuras importantes. Yo me atrevería a decir que el Chicharito Hernández puede ser la persona más exitosa, vigente que hemos tenido en la historia del escorpión al volante. Pues me voy a atrever a decir eso, que el Chicharito Hernández es el invitado más fregón que hemos tenido, sin agraviar a nadie. Ustedes díganme si me equivoco, ustedes díganme si estoy yo sobrevalorando el asunto. El tipo que tiene el récord de más goles anotados en un mundial, de más goles anotados en la historia de la selección mexicana, que jugó en cualquier cantidad de equipos europeos. Así es, Javier el Chicharito Hernández. Ahora regresa a este lado del mundo para jugar en el equipo de Galaxy. Es por eso que encontré el gran pretexto. Dije, ah caray, ¿crees que sea una señal? ¿Yo en Los Ángeles? ¿El Chicharito en Los Ángeles? ¿Qué demonios? Vamos a intentarlo, ¿no? Obviamente es un poco difícil hacer escorpiones al volante con futbolistas, per se. Porque cuando voy a alguna parte fuera de México, pues tenemos que atinarle para que ellos estén disponibles. Porque es muy difícil que cuando están en torneo, se presten a hacer alguna entrevista especial. Y luego irte con los clubes es un problemón, güey. O sea, si tú mandas un correo a un club, a veces se tarda muchísimo todo el proceso. Yo los videos que he hecho desde siempre, desde los reportajes universitarios que hice con Cuauhtémoc Blanco en su momento, hasta esto que armé, la forma más rápida es llegar directamente con la persona y que esa persona esté de acuerdo contigo. Y así se hacen las cosas de volada. Si no, es dificilísimo. El punto es que, como se los dije, estábamos en la misma ciudad, el Chicharito y yo. Y esto se junta también con el hecho de que, y ustedes, varios en correos electrónicos, en mensajes, me habían platicado y me habían pedido a Diego Dreyfus. Diego Dreyfus es de estos llamados coach de vida, que hacen coaching de vida. Es muy polémica esa profesión porque algunos no la toman tan en serio, otros pues basan literalmente su vida en esa guía que les pueda dar ese tipo de personal. Y Diego Dreyfus es uno de los que más ha hecho ruido en los últimos años en ese sentido. Entonces me pareció interesante, trae una onda chida. O sea, lo que te funciona a ti está chido y yo lo respeto muchísimo. A ti que me estés viendo, lo que te funciona, si te funciona un coach de vida, chido. Si te funciona un video, si te funciona tu propia autoestima, también cool. Cada quien que se agarre de donde pueda. Y hay personas que se han especializado en la psique humana para hacerte crecer, para mover tus entrañas, para hacerte ir más allá. Es el caso de Diego Dreyfus, entonces dentro de esta bolita de diferentes... No lo digo de forma discriminante. Dentro de estos motivadores, él es el que creo que más ha destacado. El punto es que ya me lo habían pedido. Y obviamente, ustedes saben, si no lo saben, les platico. Algunas personas lo tienen clarísimo. Diego Dreyfus y el Chicharito trabajan muy, muy de cerca. Diego Dreyfus es el coach de vida del Chicharito. Así como de otros tantos que él no lo ha hecho público. Y no lo voy a decir, pues no lo tengo porque estar yo ahí ventilando cosas que no me corresponden. Pero el punto es que esto es muy evidente. Porque cuando hace algunos en vivos, se ve que se lleva muy bien con el Chicharito. Tienen, además de una relación de trabajo, una hermandad. Vive con el Chicharito, por lo menos en Sevilla, vivía con el Chicharito. Y ahora en Los Ángeles, yo supongo que sigue ese proceso. Y el punto es que lo estuve a los dos en un solo video. Ahí lo que necesites, destruye tu carrera en dos días, ¿eh? Perdón si se está haciendo muy largo esto, pero les quiero platicar la carnita, todo lo que hay alrededor. Porque ustedes seguramente se están preguntando muchas cosas. Y trataré de abarcar las más posibles. Espero que no les dejo mucha hueva, pero ahí les va. ¿Cómo lo contacté? Alguna vez en una transmisión, de hecho, vi y me la mandaron. Por eso la vi. Vi que el Chicharito y Diego estaban comentando acerca del escorpión al volante. Entonces ya sabía que ellos obviamente conocían de la existencia del escorpión. Y Diego Dreyfus abiertamente dijo, a ver, a mí me cagan las entrevistas en general. He hecho muy poquitas, pero con el escorpión sí me subo. Y el escorpión como estaba de promoción dijo, claro que sí, promoción gratis para Diego Dreyfus. No, el punto es que ya se los dije. Yo no había descartado la idea, no me parecía nada mal. Estaba buscando un gran pretexto. Y el pretexto es que sabía que los dos iban a llegar a Los Ángeles. Entonces como Diego ya había abierto ese canal de comunicación, pues le dije, Diego, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Me han dicho que te late lo de escorpión al volante. A mí me late el rollo que tú haces. Y ojo, a mí me parece muy interesante toda esta polémica que hay alrededor de Diego Dreyfus y del Chicharito Hernández sobre la relación que tiene. Porque dice que Diego es un cuate que ha manipulado al Chicharito para tomar muchas decisiones. ¿Se acuerdan cuando salió eso como super viral del Chicharito diciendo, imaginemos cosas chingonas y como que una actitud distinta del Chicharito? Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale. O sea, ¿por qué, por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy amplio y es muy simple y es cada quien. Y yo lo respeto y es, ¿por qué no? Pues fue porque Diego Dreyfus ya era su coach de vida. Entonces le activó algunos chips. O Diego Dreyfus espejó al Chicharito y le mostró la consecuencia que podía tener ser el mismo. Y el Chicharito decidió un día ser el mismo. Dejó de reprimir toda esa parte que él era por el miedo al que dirán y empezó a ser más neto, más él, sin tantos filtros. Así es como ellos lo explican. Y así es como vimos el cambio de ese Chicharito medio introvertido y serio a un Chicharito que llora en el himno nacional, que se pinta el pelo de colores, que hace transmisiones, que se graba con una llamada a padres super sentimental y compartiendo todo eso. Ahí se hace justamente ese cambio. Y derivado de todas estas decisiones que han estado pasando, pues llegó la decisión de abandonar el sueño del fútbol europeo y regresar a este lado del continente, pero el pequeño detalle es que lo hace en la MLS. ¿Qué es la MLS para los que no son tan futboleros? Es la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos. Pero por tradición se ha dicho que obviamente la Liga de Estados Unidos no tiene el nivel tan cañón como otras ligas. Bueno, todo el mundo pensaría que se iba a regresar a México, pero no. Se fue al Galaxy de Los Ángeles y algunos empezaron a decir que fue por Varo y por todo este rollo, ¿no? Y que por influencia de Diego Dreyfus. Entonces, bueno, el punto es que para no hacerles más el cuento largo, yo contacto a Diego, hablo con él, platico con él, me presento, digo, platicamos así como por teléfono y nos caímos chido, nos vibramos bien. Y le dije, güey, a ver Diego, yo quiero que vayan a mi programa y platiquemos acerca de la carrera de ambos y de la relación de la mancuerna que han hecho para hacer este equipo tan polémico en diferentes redes y en los programas deportivos. Pero bueno, Chicharito tenía 5 minutos de haber llegado, Diego Dreyfus tenía 35 segundos de haber llegado a Los Ángeles, y entonces, es un decir obviamente, entonces pues están saturados con un buen de cosas. El caso es que Diego, después de varias pláticas, llegamos a la conclusión, a ver, lo del programa puede ser que lo hagamos después, pero enfoquémonos en esto que está bien chido, que ya conocemos, es mucho más fácil de resolver, porque no es el hecho de ir a un foro y adaptarse a toda una producción, sino, como se los he platicado muchas veces, que se hace el escorpión al volante, es muy práctico, yo los recojo, nos aventamos una hora y los dejo en otro lugar. Y se acabó, y le damos reca a todas las cámaras, y ahí sacamos algunos momentos, creo que épicos, y algunos momentos, creo que divertidos para todos ustedes. El punto es que dijimos, bueno, vamos a resolverlo así, yo llego tal día, podemos hacerlo tal que debe, y nos subimos los dos al mismo tiempo. Yo estuve de acuerdo, para mí está chingón, o sea, tenerlos a los dos juntos, como brothers, como socios, y como protagonistas, no solamente de su carrera como individuos, sino de todo este run run, de todos estos rumores que han pasado a lo largo de tantos años. ¡Oh, vas a ser campeón! ¡A huevo! ¡Ay, su pinche madre! A ver si es cierto, pero si es un chingo de trabajo, cabrón. El punto es que ya nos quedamos de ver, fue un poco caótico, porque como que el área de California, lo que podríamos llamar Los Ángeles, está dividido ahí por una cordillera, y para pasar de un lado y del otro de la montaña, te avientas como unos 25 minutos en un camino de un carril de ida y uno de regreso, y vas así... El punto es que, por obra y gracia del Espíritu Santo, llegamos a la cita indicada. Conseguimos un... Conseguimos, quien vos sabe, mi producción me ayudó a conseguir un carrito muy chido, convertible, porque después de que grabamos eso de Lupillo, se ve increíble, güey. Se ve padrísima la ciudad, y aquí lo íbamos a hacer de noche, porque no podían a otra hora, lo tenemos que... Bueno, no es de noche, fue a las 6 de la tarde, pero en Estados Unidos está anocheciendo a las 6 de la tarde. Se cae el sol a las 6 de la tarde, ya aparecen las 10 de la noche, pero no, eran las 6 de la tarde. Iluminamos el carro, Kimo Sabi, me ayudaron a iluminar el carro. Yo tenía miedo, alguna vez cuando hice escorpión al volante con Omar Chaparro, me puse una luz de frente y no veía nada, pero esto era como ya una barrita así de LED, y estaba mucho más decente para poder lograr el video. El punto es que allá nos quedamos de ver, el chicharito allá andaba como con un scooter. Nos quedamos de ver en un lugar, pero resulta que los scooters no los puedes dejar en cualquier lugar en California. Hay como estacionamientos específicos, de repente tú los ves en la calle y piensas que no hay dónde. Dices, no, pues es que lo tengo que regresar en tal cuadra. Entonces ya, el chicharito se bajó en su scooter a, no sé, unas 4 o 5 calles cerca de ahí, y ya lo agarramos por allá. Jamás lo había visto en persona. Me cayó muy bien, güey. A mí me cae muy bien y respeto muchísimo la congruencia. Me revienta que un güey sea buen pedo en cuadro y cuando lo conoces sea un pedante, un hijo de puta. O al revés, güey, que sea un hijo de puta y después como que le cambia el carácter y ya después es buen pedo. Es como muy transparente. Estaba en una zona también, obviamente, ya como muy de brothers, ¿no? Es como en una situación no amenazante, no soy como un periodista tradicional que va y por encima de cualquier cosa quiero sacar la nota. Si no, todo es consensuado y todo es un rollo muy cordial. Entonces, lo conozco y empezamos a platicar acerca de California y lo que estaba haciendo, y que cuánto tiempo llevaba él, cuánto tiempo llevaba yo ahí. Diego también, a toda madre, una vibra súper chida. Muchos dicen, no está tan alto el chicharito. Y Diego es muy delgado. Desde luego se ve así bien mamey en las pinches fotos que saca. Pero es muy como, son pequeñitos. Digo, yo soy un tipo sumamente corculento, por eso veo pequeños a todos. El punto es que, ya lo saludo. Me cayeron muy bien, ese es el caso. Platicamos muy chido en ese previo. Y entonces me dice el chicharito y Diego, a ver, ¿cómo está la onda? Ya habíamos como más o menos platicado. Les voy a preguntar a cada uno de su carrera. Les voy a preguntar la mancuerna que han hecho, la polémica. Y ustedes, pues, o sea, el escorpión les va a preguntar como va, güey, ¿no? Sin pincitas y con todas las palabras que se avienta el escorpión. Y así que, ustedes, pues, contestan lo que quieran. Ya estaban en el mood. Se pusieron en el canal adecuado y echaron muchísimo desmadre. Cada cosa que les preguntaba se cagaban de risa. Lo agarraban a desmadre, güey, ¿no? Básicamente. Y está chido porque en lugar de ponerse a la defensiva o encabronarse, lo agarraban ya con una filosofía tal. Que se ve que lo tienen súper procesado, ¿no? Que lo han leído y lo han escuchado miles de veces. Y entonces ahora contestaron directamente los dos por primera vez acerca de todos estos cuestionamientos. Y estuvo épico. Estuvo muy chingón. De hecho, es uno de los videos que más ha durado. Es que había tanto material. Había tantas cosas chingonas. Grabamos como una hora, un poquito más, un poquito más. Dentro de las cosas curiosas que pasaron. Yo siempre hago como este circuito. Yo les he dicho, ¿no? Que hago como... Estoy dando vueltas. Literalmente estoy dando vueltas. Y agarré una zona que se llama West Hollywood. Es como muy turística. De hecho, es como de zona LGBT. Y entonces, pues, está colorida. Y las luces están muy vivas y demás. Pero entonces iba sobre esa calle. Y de repente como que empecé a ver que las calles empezaban a cambiar un poquito el aspecto. Que ya no había tanta iluminación. Y hago una vuelta, ¿no? Y es la imagen que vieron. De repente vi acá unos hermanos, unos afroamericanos. Una persona latina. Que no estoy seguro si era hombre, mujer, trans. Que estaba como ofreciendo algún tipo de servicio. Y entonces todo así de... Pero fue sin querer, güey. Me di la vuelta en U. Para dar... No te puedes dar vuelta en U como tal. Tienes que meterte a una calle. Y entonces agarrar ya el otro sentido, ¿no? Vas para así. Te tienes que dar la vuelta en una calle. Y agarras el otro sentido. Le doy vuelta en esa calle. Y ahí, en ese... Había como un Oxxo, ¿has de cuenta? Una tiendita. Y ahí estaban, güey, ¿no? Y nosotros, pues, grabando con muchas cámaras. Y esta persona como que no sabíamos si quería platicar o no. O nos quería agredir o nada más nos quería saludar. El punto es que nos quedamos con la duda mejor. Y ya le seguimos. Parte de la ley de las improbabilidades que suceden en el escorpión al volante, ¿no? Muchas ocasiones. Y nos morimos de risa. Platicamos acerca de fútbol. Platicamos acerca de coaching de vida. Platicamos acerca de cosas de política. Platicamos de todo, güey. Y estuvo bien padre. Es un video que yo creo que les va a encantar. Lo hice con todo mi cariño. Es de mis favoritos de la vida del mundo mundial. Y espero que ustedes también lo disfruten muchísimo. Si no lo han visto, como se los dije, al mismo tiempo que estamos subiendo este anecdotario. Estamos subiendo el escorpión al volante. Y al mismo tiempo se está transmitiendo el programa de televisión. Donde ponemos varios de los segmentos para toda la banda que le gusta ver tele en Estados Unidos. Porque allá es donde se transmite, nos cayó la noche, todos los días. De lunes a viernes, por lo menos, a las 8 o 9 centro. Ustedes no saben qué es las 8 o 9 centro. Nadie le queda claro porque a veces se estrena en Texas a una hora. Y en Miami a otra. Y en México a otra. Y en Los Ángeles a otra. El punto es que ahí se lo topan. Estuvo muy cool. Ah, firmamos muchas camisetas, ojo. ¿No lo han visto? Déjenme decirles que tenemos varias camisetas. Muchas de desmadre. Y otras ya como mejor hechas. Muchas camisetas de la selección mexicana y del Galaxy. Firmadas por el Chicharito Hernández. Y tenemos varias. No nada más estamos jodiendo al Chicharito por joderlo. Si no, pues teníamos desde el principio esa encomienda en la cabeza. Poderles compartir a ustedes una remera, una camiseta, una magia. Firmada por Javier el Chicharito Hernández. Así que pónganse atentos a mis redes sociales. Síganme en todas estas redes sociales que están apareciendo. Sigan al Scorpion. Unas las va a regalar el Scorpion. Y otras las vamos a regalar a través de mis redes sociales. Así que síganme y estén muy atentos de cómo ganarse una de las camisetas de el Chicharito Hernández. Espero que les haya gustado. Y espero que sigan pasando cosas chingonas. Imaginemos cosas chingonas, carajo. Como dice el Chicharito. Para hacer videos cada vez más épicos. Por ahí seguramente van a comentar. Ah, no, Will Smith es la figura más grande que has tenido. Pero no estuvo al volante. Eso puede cambiar en cualquier momento. Yo soy Alex Bordial. Espero que les haya gustado este anecdotario. Y que lo compartan por todo el planeta entero. Que le pongan like. Y que se suscriban a este canal. Estaría buenísimo. Sería un detallazo de su parte. Y que si quieres otro anecdotario. Por ahí les debo varios a ustedes. Que lo comparten. Que lo comenten aquí abajo. En la cajita obviamente de comentarios. Oye mi Alex. ¿Por qué no te mentes el anecdotario de tal cual cosa? Y que activen la campanita. ¿Vale? Yo soy Alex Montiel. Vásenlo chido. Y vámonos que aquí espantan. Nos vemos en el cine. Bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.